¿Qué te parece? Adiós problemas, ¿no? ¡No! ¡Eso es terrible! ¡Ahora los hombres golpean a los animales! ¡Y eso es peor que antes! ¡Y no es para nada una buena solución! ¡Perdón! ¡Pues no puedo perdonarte! ¡No es justo para los animales y tampoco es justo para mí! ¡Ahora voy a comenzar a llorar otra vez! Ok, la canción. Calma, Jake. Hay que intentarlo de otra forma. Finn, en serio. Esta cosa está loca de remate. Ya no deberías tratar de ayudarla. Claro que sí, Jake. Lo he jurado. Ayudar a quien lo necesite sin importar lo pequeño de su problema. Al menos lo intento, brother. Ya rugiste, pero... A la montaña le gustó que ya no se peguen. Está bien. ¡Qué grande eres, Finn! Estos malvivientes están felices sobándose. ¡No han dejado de hacerlo! ¡Míralos! Mira, no sé. Pero esto de sobarse ya se salió de control. ¿Entiendes? ¡Ay! ¡No me toques! ¡Me lastimas! Mejor regresamos a las peleas. ¡No lo hagan, amigos! A la montaña no le gusta que estén peleando. Bueno, pues a nosotros no nos gusta no pelear. ¿Entiendes el problema? Bueno, ¿qué tal si... ¿Qué tal si cambiamos la dirección de la montaña a 180 grados? Así mirará en la dirección contraria y así podrán seguir con sus peleas y la montaña no tendrá que seguirlos viendo. Esa voz me agrada. ¿Tú qué dices, montaña? Está bien. Solo si todos me prometen seguir sanos y no pelear después de que me giren. ¿La montaña habla? Prométanselo. Cuando se voltee, ya hacen lo que quieran. ¡Oh, sí! ¡Estaremos sanos! ¡Gracias al cielo! ¡Adelante, jóvenes! ¡Ya pueden voltearme! Creo que ahora debo idear algún sistema de poleas. ¡No! ¡Estoy acá! ¡No volteen! Si lo hacen, dejarán de ver su hermosa espalda. ¡Ay, me encanta! ¿Qué? ¡Ay! ¿En serio? ¿Qué? ¡Ay, ok! Entonces, tal vez lo podamos hacer. ¡Disculpen! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡No hay nada de música! ¡Nos estamos muriendo por bailar! ¡Oh, sí, sí! ¡Esperen un minuto, sí! ¡Los atenderé en un segundo! ¡Oigan! ¡Ya cállense! ¡Quiero paz y tranquilidad! ¡Ah! ¡Déjeme que... ¡Necesito ser polinizado! ¡Oh! ¡Necesito ser polinizado para atender a mis bebés! ¡Oigan, por favor! ¡Un problema a la vez! ¡Ah! ¡Tengo comezor en la colita, pero no me la alcanzo! ¡El agua está fría! ¡Mami! ¡Que las monjas no molesten a nuestra mami! ¡Ah! ¡Ese sujeto robó nuestro triángulo! ¡Se comió en mi ciruela! ¡Queremos pelear! ¡Queremos pelear! ¡Está en el nudo! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Todos quieren algo distinto y algunos quieren cosas que nosotros no quieren! ¡Ya no los aguanto! Ya, tranquilo, compadre. A ver, este sujeto quiere esto y el otro quiere aquello. Pero, por favor, pregúntale a tu corazón. ¿Qué quieres tú? A ver, bebecito, ¿qué te pasa? ¡Dime! Margaret, no se puede sostener una conversación razonablemente inteligente con este bebé. ¡Dámelo, querido! Lo único que quieres, amor, y besos para ser feliz. ¡Mua, mua, mua, mua! ¿Ya lo ves? ¡Ya es feliz! Margaret, besaste a un bebé poposeado, así que te mantendré en cuarentena absoluta hasta que limpies tu cara. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ah! Jake, lo que quiero es ayudar a quien lo necesite, para que pueda ser feliz. ¡Ay, qué sentimental eres, hermano! ¡Pero está bien! ¡A darle! ¿Ya están listos los honguitos? ¡Listos, Finn! ¡Listo, el dragón! ¡Sí, señor bonito! ¡Lista, montaña! ¡Listo! ¡A darle! ¡Listo, los honguitos! ¡Listo, los honguitos! ¡Sí, señor! ¡Lo hongo, Nanna! ¡Ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Juahu! 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 ¡Poilín! ¡Juahu! ¡Ya te hejú! ¡Juahu! 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 Ya no estoy desnudo! Oigan, no puedo ver nada ¿Hay alguien peleándose? Claro que no Genial Y así puedo disfrutar tu espalda Ay, me sigue encantando Gracias, Finn Realmente ayudaste a todos Gracias, Finn